Subtitulado por Raúl ¡Dale a otra! Buenas suertes Nery, de regreso a México ¡Nery, sirma el billete! ¡Nery, Nery! ¡Nery, Nery! ¡Nery! ¡Nery! ¡Nery, Nery! ¡Nery, Nery! ¡Nery, Nery! ¡Nery! ¡Nery, Nery! ¡Nery, Nery! ¡Firmalo, Nery! ¡Mira, la bandera acá arriba! ¡Nery! ¡Nery, Nery! 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 ¡Nery! ¡Nery, Nery! El de JT es un gran abrazo.